Imagino que si querían que todos se estaban esperando, porque va a ser el panel más festivo. No sé, yo acabo de ver los bonos, están todos volando, estamos bárbaros, el mercado está de fiesta. Muchas gracias, es un placer para mí esta charla con ustedes. Y me parece que por ahí, para ir entrando en tema, hubo novedades en el mundo que nos pueden llegar a afectar y me parece tal vez bueno empezar por un poco el contexto financiero internacional. Ya desde la semana pasada, cambió un poquito, contrató inflación de Estados Unidos, etc. ¿Arrancamos así, te parece, por acá, Lucas? Me parece perfecto, Virginia, muchas gracias, buenos días a todos. Bien, contexto internacional, los últimos tres meses fueron claramente favorables para la Argentina, con una expectativa, si se quiere, exagerada de posible baja de tasa de interés americana, producto de que la inflación comenzaba a tener una postura más descendiente. Eso es lo que llevó, entre otras cosas, más el cambio de expectativa claramente que sucedió en la Argentina con el cambio de gobierno a que los activos argentinos tuvieran un desempeño realmente muy bueno en los últimos tres, cuatro meses. Ahora, eso viene acompañado de la relación o de la, digamos, correlación que tienen los activos argentinos y emergentes con lo que sucedió en el mundo. Es decir, la Argentina cambió de expectativas, en el mundo un mercado de tasas que iba a acompañar y que ahora nos pone una alarma. ¿Por qué nos pone una alarma? Porque, en definitiva, entre lo que es el crecimiento americano, entre lo que es el conflicto en Medio Oriente, puede llevar a un escenario que no estaba descontado, que era un escenario, como les decía, de bajas en 20, 24, de tres, cuatro, cuatro veces las tasas de interés, a un escenario donde podemos estar viviendo tasas más estables. Y un escenario que no está para nada descontado, es un escenario donde puede haber alguna suba de tasa de interés, más que potencialmente bajas. Por eso, tasas estables, altas. Altas. Ahora, desde el punto de vista del inversor de renta fija, no deja de ser, en cierta manera, una buena noticia como punto de entrada. Porque, en definitiva, vamos a tener tasas estables y altas por más tiempo. Ahora, para aquellos que buscaban una apreciación de capital, producto de estar posicionados en bonos largos o en activos de riesgo, pensando en una apreciación de capital por baja de tasas, creo que es un escenario que vamos a tener que esperar un poco más. Por eso, creo que es importante ver cómo sigue esta situación geopolítica, que claramente tiene impacto en el precio del oro, en el precio del petróleo, y por supuesto eso en su correlación con la inflación, y por consecuencia con la tasa de interés americana, que nos va a guiar un poco cómo vamos a seguir en los mercados emergentes, y en Argentina en particular. Federico, ¿cuál es tu visión? ¿Qué tanto se pinchó la buenísima onda que había para con la Argentina, para con los emergentes, como decía recién Lucas? ¿Qué tanto se pinchó o cuánto, en definitiva, puede volver la fiesta? Si miramos esto en perspectiva, teniendo presente los últimos 12 meses, yo no creo que se pinchó. Yo creo que está frenándose un poco, esperando reformas de segundo plazo. Pero la realidad es, hace últimos seis meses del 2023, Argentina estaba asociada al concepto de crisis. Cada vez que te sonaba el teléfono de afuera, era un director financiero global, un CEO global, diciendo Argentina me genera mucho ruido, tengo muchos problemas, ¿cómo hago para cubrir el dinero? ¿Cómo hago para sacar el dinero? Y ambas cuestiones tenían una respuesta bastante ambigua. Cambio total de expectativas, primeros tres meses excelentes, y se ven en los bonos, y cambió el diálogo. Hoy de afuera te preguntan, aunque sea sociológicamente, qué está pasando en Argentina. No hablan de inversiones por el momento, pero hablan de vuelta de potencial. No plantean planes de negocio, pero empiezan a estudiar oportunidades. Con lo cual, primeros tres meses de este gobierno, excelente jugada de marketing, excelente posicionamiento, y el diálogo cambió. Próximos tres meses necesitamos las reformas que hablaban los caballeros de adelante, del turno anterior. Necesitamos que estas expectativas de cambio y estos primeros cambios que tenemos se cimienten sobre un cambio de leyes y sobre consensos políticos. Si eso sucede, la economía real tiene muchísimo potencial y muchos proyectos ya pensados, ya diseñados, con lo cual se puede crear una tendencia de crecimiento de mediano plazo. Ahora, lo que tenés es, yo espero, Argentina, que cambie. Y eso es lo que te están diciendo de afuera. Yo espero, los próximos tres meses, saber cómo evoluciona el juego político más profundo, que es el juego de las coaliciones. Estoy contento con lo que vi los primeros tres meses, pero quiero esperar un poco más. Sé cómo funciona Argentina. Y a partir de ahí, si dentro de los próximos tres, cuatro meses tenemos cambios, lo que nos va a pasar es que probablemente empiecen a llegar inversiones que empiecen a mover la economía y que nos permitan tener una tasa de crecimiento estable en los próximos años, cosa que quizá el mundo no va a tener. Sin embargo, y quiero ver qué mirada tienen respecto de esto, porque el que está fuera del mercado, como es mi caso, por momentos veías que había muchísimos problemas que surgían de la política, de la economía, datos duros de la economía, que vos decís es un espanto, datos de la política que marcaban claramente las dificultades que puede tener el gobierno en avanzar en esta segunda etapa, que vos decís, las reformas de verdad, lo que de verdad va a sostener una buena performance de los activos eventualmente. Y vos veías el mercado que igual seguía sumando, los bonos que seguían creciendo, las acciones que seguían volando. Y había como una cosa de, bueno, hasta qué nivel había una anteojera de solo mirar que, bueno, que mientras tanto la licuadora funciona, que mientras tanto el plan, el dólar no se dispara y hasta ahí llegar. ¿Hay una correlación racional? ¿O otra vez la burbuja? ¿O hay una burbuja? Para cerrar bien la pregunta. Después de Jalvánico también. Medidas de corto plazo, inversiones de corto plazo. Medidas de largo plazo, inversiones de largo plazo. Hay correlación. Pero el corto plazo fue una suba fuerte. Las expectativas fueron muy buenas. Pasaste de estar debatiendo sobre ideología pura a un tipo que te dice déficit cero y te lo repite cada cinco minutos. Muy buenas expectativas de corto plazo, muy buen posicionamiento de marketing. Ahora viene el mediano plazo, viene la parte más difícil. Y a partir de ahí, ahí veremos. Le voy a cambiar la pregunta a Nicolás. ¿Tanto entusiasmo con la licuadora? ¿Se justifica tanto entusiasmo? Bueno, primero gracias por la invitación. Yo creo que Argentina pasó de un escenario de pánico en donde no se sabía cómo iban a evolucionar las variables económicas, financieras, políticas y sociales. Porque mismo el candidato que terminó ganando decía una cosa y terminó haciendo otra. Entonces, acá hay una nueva expectativa, una nueva volver a barajar de qué manera vamos acomodando las variables macroeconómicas. Estamos en la mitad de un proceso de shock que están implementando. Ese proceso de shock está basado principalmente en dos pilares que fortalecen o alimentan un pilar. Los dos pilares es inflación y contención del dólar. Sobre todo el dólar financiero. Argentina es un país que todavía no logró salir del cepo, que mantiene deudas comerciales por más de 25.000 millones de dólares, pero que logró pasar de reservas negativas de menos 10, menos 11, menos 12, dependiendo quién haga la estimación. Como mencionaban antes, a reservas netas en cero y estamos camino cosecha mediante a terminar a mitad de año con reservas netas positivas y posiblemente cercanas a 10.000 millones de dólares. Esto básicamente cambia la expectativa, cambia los fundamentos y es lo que dinamizó que los activos financieros pasaran de valer 25 dólares en promedio los bonos a 50 dólares en promedio los bonos. En pocos meses. Si Argentina a mitad de año logra tener 10.000 millones de dólares, bueno, los bonos probablemente valgan entre 60 y 70. U80. Pero Argentina necesita volver al mercado de capitales en algún momento para refinanciar las deudas que fue tomando en todos estos años. ¿Cómo lográs llegar a salir de vuelta al mercado de capitales? Bueno, primero con credibilidad. ¿Cómo lográs credibilidad? Proponiendo un plan y mostrando resultados. Por ahora, lo que dicen que van a hacer, lo hacen. Y lo están anticipando. Caputo dice que la inflación va a estar cercana al 10, sale en 11. Dice que a mitad de año va a estar cercana al 6, 7% y es lo que están buscando. Están rompiendo un poco todo alrededor, o no rompiendo, están haciendo todo de manera forzada quizás para lograr esos objetivos y lo que dicen se termine mostrando en resultados. Eso es generar credibilidad. Argentina con un riesgo país de 900 puede salir perfectamente de acá entre 12 o 18 meses a colocar deuda y refinanciar vencimientos. No estamos saliendo a financiar... En un año y medio sí que puede salir al mercado de capitales. Sí, puede salir a mitad del año que viene tranquilamente a colocar para refinanciar parte de los vencimientos que tiene aquí. Voy a anotar al pie un tema que ya parece de larguísimo plazo, pero para retomar después, que es asociado a esto de salir al mercado de capitales, que es si hay que estructurar o no la deuda. Dijiste 70%. 70% es muy bueno o es muy malo, depende de cómo lo mires. Pero antes de eso, te quiero preguntar, Pablo, hay una consigna muy clara en este gobierno, me parece, que es hacer todo rápido y furioso, un ajuste muy fuerte, buscar esta credibilidad de manera también muy rápida y sobre todo mostrar resultados muy rápido. Y me parece que esa ansiedad, por cuestiones políticas o por lo que fuera, el propio gobierno, en algún punto se transmite a la gente, la gente también ahora sí va a querer resultados rápidos. ¿Quién tiene más paciencia? ¿La sociedad, la economía real o el mercado, con Milay? Bueno, buen día a todos, gracias por la invitación. Mirá, es tal cual lo mencionás, el gobierno en materia económica está haciendo todo rápido. Yo creo que está haciendo lo que hay que hacer. Si mirás rápidamente en estos tres meses y monedas que pasaron, pasa todo como bien de si tan rápido, que nos olvidamos que hasta hace poco estábamos hablando de desarmar la boda de la LELIC. El gobierno, pasamos de un dólar de 1.200, se hablaba de un dólar de 2.000, de 3.000 y tenemos un dólar controlado. La brecha estaba en el ciento y pico por ciento y tenés una brecha acotada y se está hablando, ya estamos hablando de salir del cepo. Pasamos de un déficit a un superávit, pasamos a engrosar las reservas, con lo cual todo esto que pasó en estos tres meses es muy positivo y muy optimista. Y estamos expectantes con lo que va a pasar, con lo que viene. Cómo se comporta la clase política, creo que es clave, porque Argentina necesita las reformas necesarias, la ley de bases y todas las reformas necesarias para poder salir de una vez por todas adelante, mostrar reglas claras y permitir que vengan las inversiones para tener una economía en crecimiento, para tener un mercado de capitales mucho más sano. Y creo que la expectativa de la gente va en ese sentido. La gente entendió, como bien decíamos recién, como lo marquitinó y como está mostrando el gobierno en los hechos, que este es el camino. Ahora, llevado esto a las inversiones, los bonos argentinos, el mercado es el primero que reacciona y después viene la economía real. El mercado avaló esto porque los bonos pasaron de 20, 20 y pico a 50 dólares. Eso es muy positivo. La expectativa, si lo que tenemos que pensar como inversores, si Argentina logra sacar adelante las reformas, la expectativa también es positiva en cuanto a los valores de los precios de los bonos argentinos. Fíjense que hoy Argentina se financia más o menos al 20%. Si tomásemos deuda por el valor de los bonos argentinos, Argentina debiera validar una tasa del 20%. ¿Saben cuánto, en cuánto se financia, cuánto tiene que validar nuestros países vecinos? Entre el 5 y el 6%. Uruguay, Brasil, con Lula, Chile, con Boric, Perú, con todos los problemas políticos que tiene, pagan 5 o 6%. Argentina paga 20%. Tenés países como Turquía financiándose al 8%. Egipto al 10%. Pakistán al 14%. Argentina al 20%. El Salvador de Bukele se financia al 11%. Entonces, de cara a las inversiones, si Argentina sigue este camino que inició estos tres meses y sigue con las reformas y tenemos el apoyo de la política para las reformas que el gobierno necesita, los bonos argentinos. Argentina no tiene sentido que se financie un 20%, debiera bajar a un 15%, a un 10%. Después vemos. Para financiarse a un 15% o un 10% significa que los bonos van a tener una suba promedio entre el 20% o el 30% o el 40% dependiendo de la duration. Con lo cual, es un poco la situación que vemos y creo que, bueno, estamos optimistas con lo que está pasando. Hay optimismo, claramente. Yo les dije que este era el panel más alegre que nos va a tocar esta mañana. Así todo, hay unos if, hay unas dudas importantes y yo recibo muchos informes de todos ustedes, la verdad. Y en algunos se señalan inconsistencias y hay una inconsistencia que está muy de moda que no sé si es tal y es lo que les quiero consultar que respecto del dólar, que el dólar en realidad el dólar de Caputo no va a aguantar al 2% y bueno, y acá estamos, desde que no llegaba a febrero, que no llegaba a marzo y estamos en abril y el dólar sigue al 2%, pero bueno, lo veíamos ya con los macroeconomistas desde el mercado. ¿Las inconsistencias se pasan por alto porque la impronta de Millay puede más? No sé si se pasan de largo porque en el largo plazo valga la redundancia todo se termina ajustando. Ahora, yo no veo demasiadas inconsistencias con el dólar como está hoy, con la tasa de interés como está hoy, con la dinámica de inflación más allá de los picos de diciembre, enero como viene ajustándose a la baja y con el crolling pegue al 2%. Entonces, previendo que ahora estamos entrando si se quiere en el mejor momento del año para la Argentina en lo que es capacidad de generación de dólares. Yo creo que es muy importante ver cómo continúa la secuencia. La secuencia es en primer lugar la ley BASES, es decir, que tenga apoyo y que finalmente salga positiva el Fondo Monetario, organismos multilaterales, es decir, cómo encauzas las conversaciones que ya están encauzadas ahí, por supuesto. Cómo se logra continuar con el superávit fiscal en los próximos meses y cómo el Banco Central termina comprando la cosecha, como bien decía Nicolás, y va engrosando las reservas. en ese sentido no hay una inconsistencia con que el tipo de cambio esté en estos niveles y continúe en estos niveles. Porque hay un factor importante que es que todavía convivimos con restricciones cambiarias y financieras y comerciales. ¿Para cuándo esperan el levantamiento del CEPO? Pero vamos a poco que todavía tenemos tiempo. Yo creo que la pregunta que muchos también nos hacen es, bueno, ok, la tasa de interés es la que es y se puede ir a la baja, el Croninpex se puede mantener, el dólar está estable, digo, porque las restricciones se fueron flexibilizando en algo, pero todavía están y probablemente se van a ser flexibilizando hacia adelante. Ahora, la pregunta es y cuando se termine de flexibilizar, ¿este es el dólar de equilibrio o no? Y ahí uno debería pensar porque naturalmente y de manera rápida no dicen, entonces el dólar podría ir a buscar otro punto de equilibrio y para contener ese dólar la tasa de interés debería ser distinta a la dinámica de ahora. Pero también si Argentina logra todo esto que te comentaba antes, que es un gran mérito poder hacerlo, o sea, primer gran mérito es estabilizar. Hoy podríamos haber estado hablando de un dólar hoy de 3.000 y de una hiper. Entonces, si nos paramos hoy y decimos, bueno, dólar estabilizado, inflación hacia la baja, tasa contenida, bueno, si logramos que esa expectativa en los próximos meses haga que esta secuencia que les comentaba, ley base, fondo, todo, haga que Argentina pueda salir de restricciones cambiarias porque necesariamente el inversor va a ir a buscar dólares. Si las cosas se hicieron bien. Claro, en definitiva el mensaje es el tiempo de cambio de equilibrio depende de la economía que tengas en el momento que liberes el CEPO. Cuidado con pensar que el dólar sí o sí tiene que subir. ¿Para cuánto esperan entonces es la liberación del CEPO? Atendiendo esto que entiendo que coinciden con Lucas en esto de que en definitiva el tipo de cambio va a depender de cómo esté la economía en el momento que se suelten las cuerdas. Qué pregunta, qué pregunta. A ver, tenés una anestesia de tres meses con el dólar que te viene asociada de la cosecha. Después dependés mucho de las variables políticas y la confianza que se quiere. Voy a hacer la gran chiquilerón y te voy a interrumpir. tenés tres meses de anestesia con el dólar hasta hace menos de un mes había muchos diciendo que el CEPO se levantaba en plena cosecha. Por eso digo cómo se van corriendo las expectativas y ustedes son muy volátiles los chicos del mercado. A ver, yo no creo que se levante el CEPO y me animo a decir septiembre, octubre y dependiendo de si lográs los acuerdos con el exterior y todo eso pero en el corto plazo no veo levantando salvo y esta es una realidad que cambia mucho que Caputo venga y nos diga miren conseguí 15 mil exactamente si consiguió 15 mil millones de dólares hace 20 minutos mi comentario no existió. Borrelo. No, no, hasta que el Congreso no pase algo no creo que y no va a conseguirlo mientras en el Congreso se están matando si la reforma viene en hoja 4 o viene en éter con lo cual tenemos la anestesia de la cosecha tenemos a la clase política viendo qué reforma saca cuáles no y cómo es la letra de lo que saca si después nos vienen dólares puede ser que se levante el CEPO démosle un poco de tiempo a eso disfrutemos la anestesia mientras dura es argentina esto en diciembre estábamos todos viendo qué barco nos dejaba afuera hoy estamos diciendo todos esto parece que viene bastante mejor de lo que creíamos esperemos que pase este momento y veamos las cuestiones estructurales y cuando esto cambia en una de esas hasta nos dejamos de preocupar durante un tiempito por el precio del dólar y el CEPO se va levantando solo Sí, sin duda ese es un punto fuerte la discusión en todos los planos y también en el financiero la discusión cambió diametralmente en muy poco tiempo no necesariamente los hechos porque insisto había una expectativa de levantamiento del CEPO tal vez más rápido de lo que está efectivamente ocurriendo y la expectativa se va empujando hacia adelante y lo asocio a esta la pregunta anterior que le hacía Pablo respecto de la paciencia hace muy poquito un informe de JP Morgan creo que estuvo en la Argentina con esta bandada de inversores que vinieron de afuera y fue muy claro dijo no es inminente el levantamiento del CEPO pero lo estamos esperando antes del fin de año casi era un mensaje casi era una advertencia yo lo leí estaba formulada de tal forma la frase por ahí no fue afortunada como diciendo este es el límite ¿ustedes Nicolás Pablo ¿ustedes creen que ese es el límite de fin de año o que eventualmente esto se hace falta se puede sostener? yo no soy tan optimista con el levantamiento del CEPO dentro de este año creo que el mercado y todos los agentes económicos nos manejamos por expectativa lo vimos con las tasas de interés nadie creía que podían bajar la tasa a los 15 días de haber subido con el saque que le dieron y a los dos meses con el otro y a los 15 20 días con el otro y las tasas fueron rápidamente ajustando en los últimos tres meses una pyme se financiaba al 120% y se financia al 54% o sea claramente es un cambio enorme de realidad económica también cambió la economía y también cambió la economía real y las ventas cayeron mucho yo creo que el gobierno tiene un gran manejo de expectativas y ha logrado tener cierta credibilidad porque ha hecho las cosas que ha dicho que se hacen o que buscaban hacer básicamente ahora para poder levantar el CEPO vos necesitás pasar muchas barreras y hoy por hoy las inconsistencias que todavía tiene la economía argentina por haber convivido durante tantos años con un CEPO mantener y contener todavía una deuda comercial muy alta partir de una base de reservas negativas hace que nosotros no veamos con 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 expectativa de que en muy corto plazo esto se puede levantar claramente si vienen con un préstamo internacional van a poder acelerar ese proceso pero si tenemos que convivir con lo nuestro que es la manera más conservadora de pensarlo yo creo que hay que esperar todavía un tiempo a que se recompongan precios relativos que las reservas estén más sólidas que vuelvan a crecer los depósitos que la economía estabilice una inflación y vuelva al sendero del crecimiento para que mismo el gobierno solo pueda salir a emitir deuda quizás mediados fines del año que viene con una expectativa de que la economía empieza a liberar todos estos controles hoy tenemos cuatro o cinco veces lo que podemos masticar tenemos deudas financieras tenemos dividendos que no se distribuyen hace muchísimos años eso es una bola de plata enorme para poder abrir la canilla necesitas plata si no no la puedes abrir y eso se genera o con credibilidad que básicamente es un préstamo internacional suficientemente grande que te permite hacerlo o generando la plata y la plata la se genera con exportaciones por eso y hago un comentario adicional volviendo al punto anterior del tema del dólar y el retraso o la apreciación yo creo que el gobierno está transitando repito lo que dije antes un proceso de shock el cual después de la cosecha va a poder va a haber comprado la suficiente cantidad de dólares a un precio barato si debo decir que con esa estimación que tiraste de 10 mil millones positivo no de acumulación sino arriba sorprendiste a tus propios colegas bueno nosotros estamos muy positivos con respecto a la recomposición de reservas también está afectando mucho la importación y la reactivación económica las importaciones no solamente no se están autorizando sino que hay mucho menor cantidad los Qs de las empresas que están importando cayeron muchísimo obviamente traducido en ventas entonces volviendo al punto del dólar nosotros lo que vemos es que hay una conveniencia de que haya una apreciación del tipo de cambio circunstancial para poder acumular reservas justamente de hecho este blend 80-20 podría o pide mismo el fondo que se vaya sacando para que se vayan liberando las trabas el gobierno está buscando por todos los medios recomponer reservas y no solamente eso sino que posterior a haber empezado a cruzar un sendero más o menos coherente y normalizado tiene que empezar a ajustar el tipo de cambio real multilateral la Argentina va nosotros queremos vivir durante dos o tres años con tipos de cambio real multilateral un poco más alto de los últimos 15 ¿por qué? porque es necesario porque no tenés la credibilidad no tenés el financiamiento entonces tenés que vivir con lo propio y no podés tener un dólar subvencionado que lo único que hace es fomentar el consumo el gasto porque no hay emisión monetaria que lo vaya a cubrir Pablo mi foco con esto del levantamiento del CEPO en algún punto tiene que ver no solo por la perspectiva macro etcétera sino porque en definitiva es lo que va a terminar definiendo dónde conviene invertir bien cuáles sectores van a ser punta así que mientras Pablo contesta cuáles son sus expectativas con el CEPO yo les voy a preguntar y nos vamos a pasar unos minutitos pero les voy a preguntar a cada uno bueno nada dónde hay que invertir qué sectores qué empresas a quién sí a quién no ponerle el votito yo coincido yo coincido que el gobierno no se va a apurar en salir del CEPO si fuera por su ideología y por su convicción lo haría mañana pero no pueden correr ese riesgo más aún considerando que se viene la cosecha hay muchas expectativas de inversiones que ya están viniendo a preguntar a Argentina con lo cual vos no podés correr el riesgo de abrir el CEPO y que se te vaya el tipo de cambio y empiecen a desarmar todo el ajuste y todo el acomodamiento de las variables que también hicieron estos primeros meses ahora dicho esto el gobierno también sabe que Argentina volvió a estar en el mapa Argentina se había caído del mundo hoy ciudad del mundo que va está todo el mundo hablando de Argentina y de mi ley bueno la foto de los máscaras de la semana pasada los fondos de la semana pasada nosotros que estamos en el mercado de capital les hablábamos un ratito ya estamos percibiendo en las últimas semanas que están viniendo inversores de diferentes partes del mundo a escuchar qué está pasando y el gobierno esto lo sabe y no se va a apurar de sacar el CEPO ahora es muy difícil esta dinámica sabiendo que tenés una maraña de regulaciones y que tenés una dificultad muy difícil que lleguen las inversiones y no podés regular esto ahora ese timing el gobierno estoy convencido que no se va a apurar y hace bien en ir llevándolo llevándolo y si querés arranco con las inversiones y hacemos rápido así siguen los amigos yo creo que quien comparte esta expectativa de que Argentina está en la senda correcta hay valor en toda la curva soberana por lo que explicaba al principio del posible upside y si no ya bloquear tasas al 20% en Argentina acumulando reservas y con este mensaje del gobierno del día uno que quiere honrar sus deudas es un mensaje muy sano para aquel que comparte este view sin duda me posicionaría ahí y en lo que son acciones hay sectores de la economía que claramente van a ser los ganadores por lo que mencionábamos recién vinculada a esa energía me gusta YPF si analizás el mensaje del CEO de YPF que salió en los medios últimamente fue un mensaje muy claro de donde quieren posicionar a la compañía y creo que hay una posibilidad de crecimiento y los bancos sin duda creo yo que van a ser los grandes ganadores y la economía se normaliza me gusta Banco Galicia en lo personal así que bueno es un poquito la orientación de hacia donde vamos como vas a hacer el siguiente acaba de decir bancos van a ser los ganadores los bancos van a tener un escenario para hacer después de dame tus inversiones pero para hacer un punto ahí los bancos tienen un escenario realmente nuevo ahora porque ahora el negocio vuelve un poquito al origen ya basta de la ley basta de tasa con el Estado los bancos estaban previendo en su escenario una pérdida muy importante por eso me llama la atención que los pongan entre los ganadores pero bueno habrá motivos yo comparto un poco lo que decía Pablo vemos el sector energético con mucho potencial ETF Vista Pampa los bancos creo que en el año pasado estaban esperando un shock y un un manotazo importante lo que era el patrimonio principalmente de los bancos hoy cambió mucho principalmente el cumplimiento y el honrar las deudas por parte del nuevo gobierno hizo que la perspectiva cambiara mucho Argentina tiene el eterno aspiracional de que salgamos del 5 o 6% de préstamos sobre PBI pasemos a 20 área que es lo que tiene o 25 área que es lo que tiene Latinoamérica en algún momento algún día sucederá mientras tanto si tienen posibilidad para crecer después hay otros papeles también que están más ligados a la economía real que hoy están muy retrasados que no han hecho el catch up no han subido junto con el marval telefónicas bienes durables cemento hay varios rubros que los papeles no han reaccionado con la expectativa y si uno tiene paciencia y espera creo que puede haber una buena oportunidad también si es que Argentina hace lo que todos estamos mencionando que creemos que podría llegar a hacer en los próximos 12 o 18 meses y comparto el view de lo que es deuda soberana nos gusta más la parte corta creemos que tiene más para comprimir que la parte larga por lo menos en este momento y creemos que si tiene valor lo único que agrego quizás es vimos 4 meses de venta de instrumentos Dollar Link hoy mucho con rendimientos de casi 2 dígitos o por arriba de 2 dígitos con buenos créditos nos gusta tener alguna posición en este momento Dollar Link asumiendo un tipo de cambio real multilateral acompañando un poco lo que necesita Argentina para el año que viene caballero empezamos por la economía real hoy en Argentina hay más o menos 5 proyectos de minería de cobre que quieren salir que están esperando los cambios que se levanten el cepo dale no ni siquiera el cepo están esperando algunas leyes y algunos cambios tenés muchos proyectos de energía que están por arrancar y tenés una necesidad muy grande de reinvertir en infraestructura estas necesidades estas inversiones de la economía real articuladas con el mercado financiero pueden dar lugar a nuevas emisiones y a nuevos emisores con lo cual en ese sentido puede ser incluso que el año que viene encontremos un panel por lo menos de obligaciones negociables con jugadores nuevos multinacionales que quieren fondearse un poco en Argentina me gusta eso lo que todavía no estamos viendo es con lo que estamos trabajando nosotros y la realidad es que estamos esperando que cambien un poco las condiciones para poder empezar a hacer el trabajo que creemos que tenemos que hacer nosotros que es llevar nuevos jugadores y nuevas opciones de inversión al mercado y al mismo tiempo convencer a las multinacionales que pongan un pie en el mercado local y que empiecen a estabilizar un poco su operación y que no sea solamente demandante de dólares del exterior con lo cual nuevamente se dan los cambios que se tienen que dar en los próximos seis meses el año que viene sería muy promisorio incluso desde el punto de vista del mercado de capital con emisores y emisiones nuevas Lucas tu top 5 por mi lado creo que me toca un poco resumir todo lo que yo elegiría uno de cada y ya está y lo tengo resuelto pero bueno simplemente para dejar algunas ideas concretas algo lo dije al comienzo digo creo que este nuevo escenario de tasas a nivel internacional permite que inversores de renta fija puedan hoy estructurar carteras en bonos corporativos high grade en niveles del 6 o 7% de tasas digo creo que es muy buen escenario hacia adelante digo para poder bloquear tasas yendo a la parte de Argentina y tomando un poco lo que decía tanto Pablo como Nicolás los bancos hoy están al 40% de los máximos históricos insisto no significa que vayan a ir a buscar esos máximos históricos pero en la Argentina hay vida digo en el sentido de que no estamos en una en una situación donde las expectativas nos trajeron hasta acá la hoja de ruta es un poco la que estuvimos conversando y claramente se conversó en otros paneles de si esa hoja de ruta va yendo en esa dirección hay mucho para recuperar a nivel equity a nivel bonos soberanos también y una nota de color que creo que es importante analizando carteras etcétera mirábamos estos días carteras de inversores que lo único que han hecho es comprar bonos argentinos soberanos y provinciales en los últimos 20 años no son fondos buitres únicamente comprando bonos nacionales y provinciales desde el 2005 hasta hoy cobras la renta reinvertís cobras el capital lo reinvertís en algún momento lo reinvertís con paridad de 100 en algún momento lo reinvertís con paridad de 20 en un momento estás dos años renegociando o un año pero el viaje de ese inversor durante 20 años fue un viaje a un promedio del 7,5% en dólares a los precios de hoy no está mal no está nada mal pero lo importante y ahí resalto lo que decía Nicolás es la paciencia y los abogados digo porque pensar en los próximos tres meses digo si en los próximos tres meses si la aguja de ruta sigue probablemente los precios recuperen o sigan recuperando pero lo importante es el valor del largo plazo en las inversiones parece trillado pero en cierta manera no lo es y tener muy en claro ese concepto bueno igual no voy a empezar ahora con los bonos provinciales ni nada porque de acá a 20 años voy a ser muy mayor el panel más alegre más optimista y el más prolijo cero a cero nos pasamos muy pocos minutitos así que les quiero agradecer muchísimo muchas gracias muchas gracias gracias a vosotros a vosotros a vosotros ¡Gracias!